Después de 10 años en París y más de un millón de espectadores, por fin llega a nuestro país de la mano de Xtentric, La Vuelta al Mundo en 80 días. La comedia frenética de la famosa obra de Julio Verne. Una aventura desenfrenada que te invita a viajar por Egipto, India, China o Estados Unidos. Picante e inteligente al estilo Monty Python, Le Figaro. Cinco actores interpretan más de 30 personajes. Impresionante, Le Parisien. Impresionante y delirante, corran, París Coop. La Vuelta al Mundo en 80 días, o mejor dicho, en 80 ataques de risa. Solo en los mejores teatros.